Dice, encontraste en mi pasado Una razón para querer o para olvidarme Finges cariño, pides ternura, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar, debe tenerse fe Dar por un querer, la vida misma en morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Pero muchísimo, mucho corazón De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar, debe tenerse fe Dar por un querer, la vida misma en morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Gracias.